Vale chicos, termino de editar el vídeo por aquí y perfecto, ahora tiempo libre para ver anime Me están llamando, si es que no puedo, no puedo ir a ver anime tranquilo, no me dejan ¿Quién es? ¿Por qué no me dejan ver anime? ¿Qué pasa Pancry? Ey Masi, que ganas de verte ¿Cómo estás mi amigo soltero, sin novia y sin pelo? O sea, calvo Bien, 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 ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, es que no sabía que ahora era, así que he venido a llevarme el reloj Oye, espérate Pancry, ya te quiero que parar el reto de like Venga Masi, pon el reto de like Like y suscripción para más diversión y comentar la palabra troleo Pues chicos, ya me he escuchado, like y suscripción para más diversión y comentar la palabra troleo Y Masi, mira, te cuento un troleo, mira, mira, tú yéndote afuera Lo siento, no tengo tiempo Pues vete, no tienes tiempo porque me has quitado el reloj Estás pensando a ver que qué me hacía falta ¿Cómo que estás pensando a ver que te hacía falta? ¿Dónde estás? Oye A ver, a ver, me hacía falta este cuadro ¿Cómo que el cuadro? ¿Qué estás haciendo? Estate quieto, no, ese cuadro no Es que quiero hacer unas pinturas rupestres Pero qué pinturas rupestres, pero, pero, búscalo en otro sitio Pero, ¿qué hace? No, no, mi hermano, no Para donársela a los pobres Pero, ¿y por qué no agarra tu ropa? Pero si siempre lo he vestido igual Ya, y yo también Pues por eso, ¿para qué quieres ropa? Pues es verdad, Masi, eso ha sido un buen acto, sí señor Pero, ¿y eso ahora por qué? Pero, si corre ¿Ahora cómo grabo yo? ¿Qué estás haciendo? Ah, no te preocupes, ahí tienes el ordenador Pero, ¿y las pantallas? A ver, esto también me sirve ¿Y la cámara? Pero, ¿quieres irte? ¿Y el foley? ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo, chicos? ¡No! ¡Y esto también fuera! ¡Pero no! ¡El billar! ¡No! ¿Pero qué? El teléfono, el teléfono es muy importante ¡No, el teléfono no! Pero, por favor, ¿qué estás haciendo? A ver, venga, por aquí voy a ser bueno, ¿eh? Solo me voy a llevar los altavoces ¿Cómo que solo? Pero ¡Venga, Pancry! Ahora estarán todos muy felices Sobre todo la chica guapa con la que he quedado ¿Cómo que la chica guapa? O sea, todo esto es por... ¡Pero, Masi! ¿Pero será? Voy a ligar, voy a ligar Pero será, Cholizo, el... Gracias, amigo, el Pancry ¿El más siete? Si tú te... Buah, chaval, se va a enterar Eso lo voy a contar a Elías Y le voy a pedir ayuda ¿Será maldito? ¡Elías! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pancry! Pasa, pasa, entra Ah, vale ¿Qué estás haciendo? Estoy cambiando el gel este Ah, vale Ah, vale, espera Voy a utilizarlo, ¿vale? Sí, vale Ahora ¡Qué guay! Muy bien, así Limpio y desinfectado Pancry Me encanta Elías ¿Qué pasa? ¿Qué más si me la ha liado? ¿Ha ido a mi casa? ¿Os habéis liado? No, que me la ha liado Ah, es que os habéis liado en España Significa darse besos Entonces tú no te pensabas Claro Ya, ya, ya Pero no, hombre O sea, ha venido a tu casa y os habéis liado No, ha venido a mi casa Y me la ha liado O sea, me ha empezado a molestar A trolear Ah, claro Es que tiene también otro significado Claro Y me ha quitado un montón de cosas Pues qué mal Y resulta que dice que Pau, una chica con la que ha quedado Qué mal, qué mal Y me ha quitado todo ¡Todo! Muy mal, tío Tío, mis pantallas ¡Hola! ¡No! ¡Y una alpaca! ¡Una alpaca! ¡La alpaca! Esto es serio Baja Vamos Hay que devolvérselo Hay que devolvérselo, Elías Vale, a ver Del 1 al 10 ¿Cómo dirías que te ha molestado? Fua Un 9 me ha molestado Uf Un 9 Claro No es lo suficiente O sea, no es Tampoco como para No sé Para darle un pellizco Pero claro Tampoco es lo suficiente Para que saque un RPG Claro A ver qué piensa A ver qué piense A ver qué piense RPG no RPG no Vale Ya lo tengo Pancry ¿Puedes trolearle? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero trolearle! ¡Quiero devolvérsela! Vale, ven Creo que lo puedo hacer rápido Espera en la sala de máquinas De ahí, por favor Vale, pero Espera en la sala de máquinas Porque soy un máquina No Porque es ahí donde vamos a hacerlo Ah, vale ¿Cuál es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? No sé A ver La misma pregunta de siempre Pancry ¿Quieres quedarte sin pito? ¡No! Quiero el pito Sube para adentro Anda ¿Pero cuál? Este Pero no decías que no querías quedarte sin pito Hijo mío Perdón Es que siempre es un lío Vale, vale Un momentito Que te coloco esto aquí Vale A ver De acuerdo Vas a notar un fresquiviris por dentro Cuando diga ya, ¿eh? Vale A ver, fresquiviris Esto ya está configurado Voy, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Una Dos Y tres ¡Ya! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, qué! Vale ¿Qué es eso? ¿Ha funcionado? ¿Notas algo extraño Fuera de lo habitual? Hombre, que se nota algo extraño Y fuera de lo habitual Es precisamente eso ¿Tiene algo que ver con corazones, quizás? ¡Muy fuera! El día ¡Muy fuera de lo habitual! Tiene que ver a lo mejor con una resistencia sobrehumana Tengo una cantidad de corazones Pero es que yo te diría casi infinitos Ahí está la cosa, ahí está la cosa ¡Solo un montón! Vamos a hacer una serie de pruebas Pero son ficticias, obviamente Entonces Ve a tu casa Vale Llama a Masi Y cuando estéis los dos yo llego Y os lo voy a presentar a modo de concurso, ¿vale? Os vais a enfrentar a cosas en las que vas a ganar Pero vamos Sin hacer ningún tipo de esfuerzo Vale, ¿y por qué no vamos directamente Elias a su casa? Ya le decimos lo del concurso Ah, y le subimos en el celpudo Bueno, también Pero ¿por qué no le decimos ya lo del concurso? Que ya me has contactado y eso Ah, pues dame un momento Que voy a por el maletín Ah, vale Ve a por el maletín Ya lo tengo Te espero, te espero, te espero Vamos, vamos, vamos Let's go Yo creo que esa es mejor idea Qué día más bonito, eh Pues sí, hace un buen día Para trolear Sí, sí, sí Para trolear Para devolvérsela Para devolvérsela Masi Voy, voy Que hay un nuevo concurso, Masi Hola, Chito ¿Qué pasa, Masi? ¿Qué tal? ¿Quieres concursar en el concurso de resistencia? Sí, claro, pero Oye, nos echamos un billar Que me he comprado un billar Ah, mira, es como el tuyo, Pancry Porque es el mío Calla, es como el tuyo Es verdad, es como el mío ¿Qué lo habéis comprado? En la misma tienda, ¿no? No, no, no Este, solo existe este en el mundo, eh Ah Solo es limitada, como yo Bueno, Masi, firma el contrato, por favor Pancry ya lo ha firmado Sí, claro Vale, ahí está Vale, perfecto Pues acompañadme Este concurso consta de A ver, tres pruebas ¿Tres pruebas? Sí, de resistencia ¿Y cuál es el premio? Muy sencillo ¿El premio? Un viaje a Disneyland ¡Hala! Yo quiero ir a Disneyland ¡Yo también! Vale, entonces El primero es No os preocupéis Porque obviamente vais a tener Esto de aquí Así ¡Hala! Esto son pociones De resistencia máxima ¡Hala, qué guay! Vale, entonces A ver Lo primero Tomaos una cada uno ¿Vale? Vale Tomaos una cada uno Venga, para adentro Entera, eh Ahí está ¡Qué rica! Bien, vale Dadme los frasquitos Que hay que reciclar ¡Más resistente! ¡Fiu! Yo sí que soy resistente ahora, chaval Ah, vale, voy Perdón Toma Es que yo lo resisto Mira cómo resisto Vale, ahí está Perfecto A ver, ahora hay que escoger Quien va a ser el primero Que se enfrente a las pruebas Así que Lo vamos a hacer De un método científico ¿Vale? Vale Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? Al aire De tu abuela Pim, pom, fuera Tú te ves y tú Te quedas ¡Ay! ¡Pancrit! ¡Hala, qué guay! ¡El primero! Muy bien Pues a ver El primero Va a consistir De saltar Desde un lugar Muy alto Sin morir Vale, vale, vale Vale Pero eso es difícil, eh Obviamente Ninguno de los dos va a morir Entonces Voy a valorar La técnica de caída De ambos ¿Vale? Vale Es importante Flexionar Las rodillas Efectivamente Vale, flexionar Las rodillas Importante, chicos Vale Entonces A ver un lugar Muy alto Desde el que podáis saltar Desde las estatuas ¿No? Las estatuas Es muy buena idea Sí Porque son muy altas Y darme a me gusta ¿Cómo subimos hasta las estatuas? Hombre Con esto No te preocupes A ver Pero si tiene Le doy Está preparado Desde aquí Vale ¿Qué le doy? ¿A la cabeza de Pasi arriba? Dale a la cabeza Así, ahí mismo No No, no, no Está mal Ahora diría que sí A ver Vale ¿Vale? Venga Pancrit, tú el primero ¡Me tiro! ¡Va, Pancrit! ¡Va, Pancrit! Mira ¿Ha sobrevivido? ¡Ha sobrevivido! ¿Ha sobrevivido? ¿Pero es suficiente altura, Pancrit? Yo creo que sí, ¿eh? Sí Vale, vale Vale, pues venga ¿Qué estoy ahora? Sí, ahora tú, Marcy ¡Ahora que voy! A lo mejor sobrevivido y todo ¡Una, dos y tres! ¡Vale! No, pues has ganado tú, Pancrit Ahí va, he ganado ¿Qué habrá pasado? No lo sé Espérate a ver que lo traigo de nuevo con el móvil A ver ¡Sí, sí, sí! Ahí está ¡Masi! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ya me he muerto, tío! ¿Qué ha pasado? Ya en la primera ronda ahí lo haces mal, tío Ya, tío, pero tan Mucho daño en las piernas, Elías Vale, vale, bueno La segunda prueba Venga, vamos con la segunda Venga, es que vaya a nivel Pero, Marcy La segunda ¿Qué hora es? Por cierto, que creo que tengo la hora mal del reloj Pues como las 10 de la mañana Ah, ya son las 10, vale Vale, pues a ver, Benid El segundo La segunda prueba va a ser Yo lo llamo El jacuzzi de lava ¡El jacuzzi de lava! Un momentito, por favor Esa prueba es mi favorita ¿Jacuzzi de lava? Sí Eso no consistirá en un jacuzzi de lava, ¿no? Hombre, pues sí Como el propio nombre indica, sí Vaya, increíble El día, ¿qué quieres cocinarme como si fuera un plátano? No, no El primero es Pancry El primero es Pancry Ah, el primero soy yo Tú avísame ¿Cuántos segundos tengo que aguantar? Tienes que aguantar 3 misisipis 3 misisipis, vale Venga, a ver 3, eh 1, 2 y 3, para adentro 1 misisipi 2 misisipis 3 misisipis Mira, aguanto más Aguanto más No, Pancry, Pancry Venga, venga Mira ¡Guau, la resistencia! Como no tiene pelo No se le... No se le... Claro, claro, claro Es por la poción de antes Vale, Marci Lo mismo 3 misisipis y te sales, ¿vale? Venga, vamos A la de 3 1, 2 y 3 1 misisipi 2 misisipis Hombre Vaya tela, tío Otra vez Espérate que lo vuelva a traer No ha aguantado, eh La última, la última Vale, eh Muy bien Oye, Marci, ¿qué te pasa? Oye, que estoy... Me estoy quemando No, tranquilo, tranquilo Vale, a ver La última prueba La definitiva, ¿vale? ¿Tenéis los dos La poción de resistencia tomada? Sí Es más Eh, toma, Marci Tómate otra, ¿vale? Otra más extra Porque, claro, como has muerto Pues así estáis en igualdad de condiciones Ahí, 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 ahí Ah, ojo, eh Tiene dos Es más Eh, eh, eh Elías, dale una poción de fuerza ¿De fuerza también? Dáselo, dáselo No pasa nada, ¿no? Le doy esa ventaja Porque eres un... ¡Debilucho! ¡Debilucho! Pero, ¿y por qué de fuerza? Porque vais a hacer la prueba definitiva La pelea de PVP De resistencia Yenga 2000 Nombre todavía bajo aprobación Vale, toma Una espada de levante ¡Nos peleamos! Otra Las, eh... Las normas son muy sencillas No, no... Las normas son muy sencillas Vale, vale A mi señal Y además de ello No se puede clavar la espada En los ojos Ni en las partes Más Delicadas Tranquilo, soy experto en PVP A la de tres Una Dos Y tres ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me pega muy, quita mucho! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Mira qué palizón! ¡Mira qué palizón! ¡No! ¡Mira qué palizón! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Y encima! ¡Mira cómo lo mato! ¡Y encima me tira la lava! ¡No! ¡Te caes la lava, Pankri! ¡Mira cómo le mato! ¡Mira cómo le mato! ¡No! ¡Mira cómo te mato! ¡Priñao! ¡No! ¡Elías! ¡Se estoy muriéndome! ¡Topa, Maxi! ¡Preva con esto! ¿Qué qué? ¡No sé! ¡Una escopeta! ¡Oh, no! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Oh, no! ¡Está quedado sin bala! ¡Está quedado sin bala, Maxi! ¡Pues mira! ¡Pankri! ¿Por qué no se muere? ¡Mira, Maxi! ¡Toma! ¡Venga, vuelve a quitarme las cosas! ¡Venga! ¡Qué más me vas a quitar, eh! ¡El pelo! ¡No! ¡No, porque yo lo tengo de serie! ¡Venga, muere, Maxi! ¡Luce! Lo de la escopeta ya ha sido pasarse, eh. Yo creo que ahí nos hemos columpiado un poco, eh. Tú, tú, eso ha sido flexear, eh. Pero es increíble, eh. Es que mira, te puedo... Nada, no hace nada. Nada, nada, nada. Es increíble. Es increíble. ¡Qué maravilla! Me ha encantado este troleo. Bueno, ¿tú crees que ya te has vengado? Sí, yo creo que sí. He disfrutado mucho. Oye, pues ahora vamos a ver a los vengadores. Es Avengers, yo no la he visto. Venga, pues chicos, a ver los vengadores. Porque no hemos vengado del troleo de nuestro amigo Maxi. ¡El vengador! ¡El vengador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!